Intransigente, desbocado, remordido Me cruzo de piernas, me muero en un grito Bueno, vamos a ver un par de matices que no pude explicar en la parte 1 En primer lugar, cuando hice la palabra candela que estamos en la parte del acorde de Do en vez de ir a Re, acabamos en Do ¿Vale? Y sería algo así, ¿no? El ciclo entero ¿Vale? Ahí diría lo de candela y acabamos ahí, ¿no? Y luego empezaríamos ¿Vale? Simplemente hacia abajo Yo lo hago con el pulgar, generalmente esta parte Y ya está Bien, eso por un lado Luego, el usuario Kiko Roca, en vez de usar el acorde de Re mayor así Usa el de Do transportado, ¿no? Simplemente se baja dos trastes Con la misma posición de Do Y se tiene un Re, ¿no? Entonces, a él le suena algo así, ¿no? Vale, yo a veces mezclo los dos Meto el de Re, en la siguiente puedo meter este Eso también es cuestión personal, ¿no? Aparte, en vez de hacer el Do así Podéis subir este dedo a la sexta cuerda Y el meñique usarlo para el que tapaba el otro dedo Es decir, el meñique iría ahí y este aquí, ¿no? Y la sexta A ver que se ve bien Entonces, cuando pasáis de Do a Re Así podéis tocar todas las cuerdas a la vez Por supuesto, también podéis usar vuestras propias posiciones De los acordes Incluso jugar con las séptimas A veces yo también lo hago, ¿no? Metes el acorde normal y luego lo metes a séptima Y cosas así que da más juego Eso también es una cuestión personal Y, además, todo no es todo el rato igual, ¿no? Cuando dice la palabra frío Como veis, no sigue el mismo orden Son los mismos acordes, pero no el mismo orden, ¿no? Entonces, cuando dice lo de frío, ¿no? Se acabaría la ronda normal en Re, ¿no? Pero se pasa a Si menor A Do En Re Dos veces Otra vez así Otra vez a Do Re dos veces Y empezamos Así de sencillo Vamos a ver cómo quedarían estas dos cosas Si os fijáis, al principio no meto el Si menor Sino que meto un Do Y rápido paso al Si menor El patrón que hago la mano derecha Es el mismo de siempre, ¿no? Pero El tiempo hacia abajo En vez de hacerlo en Si Lo hago en Do Y lo hago así Porque Kiko Roca en el cover Lo hace así No sé si es por error O lo hace aposta A mí me gusta cómo queda Y lo hago igual, ¿no? Pero podéis empezar directamente aquí, ¿no? O hacerlo Un tiempo en Do Parón Es decir, así Y volvéis a Do Y ya lo hacéis todo igual, ¿no? Sería así Bueno, ya empezaré ahí Y así de sencillo En la otra parte También mete otra cosa Pero no lo mete al principio Y en vez de meter Un Do antes del Si En el primer tiempo hacia abajo Mete un... El Mi, creo Bueno, y esto ha sido todo Espero que pongáis en respuesta Vuestros covers Y que seáis creativos Que no lo hagáis igual Que cambiéis cosas Y me mandáis un mensaje O lo ponéis como respuesta En este vídeo Que me gustaría verlos Ahora voy a poner los acordes Y ya está Intransigente desbocado Remordido Me cruzo de piernas Me muero en un grito Mi media sonrisa Le dice Que he sido el río El que te quiere Te ha querido A media luz Campo a través Sobre las olas No mires Mi niño Voy a bailar sola Esta vez No te vienes Conmigo El suelo Que ves Son mis pies Repícate a mis deditos En tu espalda Y ahora los relojes En tu espalda